Bueno, pues una cosa muy importante es no tener falta de ortografía, contestar claro, que sea legible, entendible lo que lo que estás poniendo, también un poco pues dar la más información, la mayor información posible y también por ejemplo pues en las preguntas personales ser tú mismo, no mentir porque al final aunque lo pongas en la killer se van a dar cuenta en la entrevista.